Amigos de TV Pozos, el día de hoy tenemos la gran primicia y como ustedes lo saben, cada año realizamos, siempre ha sido presencial, esta tertulia cultural y literaria de TV Pozos. Todos sean bienvenidos a esta su casa. Gracias a cada uno de ustedes, desde Hidalgo, desde la Ciudad de México, del Estado de México, Toluca. Tenemos también desde Playa del Carmen allá, mi buen amigo Toño. Gracias, gracias a todos ustedes por conectarse y estar en esta tertulia cultural y literaria de TV Pozos, obviamente virtual. Todo el mundo conoce la pintura, conoce a un gran muralista y paisajista, sobre todo paisajista, con el realismo que tiene en sus imágenes. Y hablo del Estado de México, de Temazcalcigo, y pues el bisnieto de José María Velasco está aquí con nosotros, lo cual quiero que le brindemos un aplauso virtual desde aquí, todos, y pedirle a don Antonio Carreño, que está en este momento con nosotros, desde la Ciudad de México. Don Antonio, bienvenido a la tertulia cultural y literaria de TV Pozos. Tenemos grandes artistas y amigos que están aquí con usted, en este suspiro navideño. Buenas tardes a todos. Quiero hacer un agradecimiento especial a don Sergio Cárdenas por esta invitación, para poder compartir con muchos amigos la vida de José María Velasco, mi bisabuelo. ¿Por qué es importante esta invitación que nos hace el don Sergio? Porque hay dos momentos en esta vida actualmente que me hacen recordar toda la vida que ha tenido. ¿Cuál es eso? Uno, es la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Y después les haré referencia el por qué me recuerda mi bisabuelo. La segunda es precisamente el tema de este buen programa, porque estamos en una época en la que se despiertan mucho los sentimientos morales, se hace una estimación a todas las personas. Y precisamente esa es otra de las características que tenía mi bisabuelo. Como muchos de ustedes saben, un pintor conocido y reconocido mundialmente. Pero lo que mucha gente no sabe es el gran cariño y amor que tuvo por su familia y que es la simiente que nos puso a todas sus descendientes. Esta época navideña nos acerca a todos los seres humanos y nos hace olvidar rencillas, olvidar situaciones en las que sufrimos mucho. Precisamente mi bisabuelo tuvo tres amores. El amor principal fue a su familia. El segundo amor fue su pintura y el tercer amor fue las ciencias. Escuchando a don Sergio, decía que su pintura es realista. Sí, yo he tenido en mi vida siempre una situación. El juzgar o conocer la vida de alguna persona, no podemos verla desde la época actual. Tenemos que situarnos precisamente en la época donde él vivió o esta persona estuvo actuando. Quiero recordarles, el nacimiento de mi bisabuelo se realiza el 6 de julio de 1840 en Temazcalcingo, Estado de México. Y muere el 26 de agosto de 1912. Esto quiere decir que 72 años de su vida las pasó toda en el siglo XIX. ¿Por qué hago esta referencia? Precisamente por la vida que le tocó vivir. Él, a los siete años, vino con su familia, su padre, su madre y un hermano, el doctor Ildefonso, a la Ciudad de México. ¿Pero qué pasaba? Después de haber vivido en un pueblo que es precioso, sus paisajes, su temperatura, sus cielos, que es lo que él tenía en la mente, llega a la Ciudad de México, ¿dónde qué sucede? En 1847 estaba plena la intervención norteamericana. Y si ustedes ven el problema que se suscitó en ese momento, una cosa similar a la pandemia que estamos viviendo, pero peor, porque no se tenían los recursos que se tienen ahorita. Y pláticas de mis tías abuelas, hijas de mi bisabuelo, decían los muertos estaban en la calle. Tenían que quemarlos en la calle, precisamente por la epidemia que se suscitó por la guerra y de los muertos que estaban en las calles. Se contagia su papá y su mamá. Entonces, se regresan a Temazcal 5, dos años, y regresan ya a radicar definitivamente en México en 1849. Todavía no había esos problemas. ¿Qué sucede? Por ese contagio que tuvo su padre, muere en 1850, teniendo su último hijo, el doctor Antonio Velasco, apenas tres meses de edad. Estando en México, su papá, su mamá, José María, el más grande, y el de Afonso, dos años más chico, y después Antonio Velasco, diez años más chico, se convierte José María Velasco en el jefe de la familia. Entonces, desde los diez años, él tiene que ver por su madre y por sus dos hermanos, sobre todo por el hermano chico que nunca conoció a su padre, y entonces ve en José María Velasco a su padre todo el tiempo. ¿Qué sucede? En ese tiempo, ya mi bisabuelo tenía la vocación, el gusanito de la pintura, del dibujo, y, pero tiene que trabajar, tiene que trabajar para mantener a su familia. Por eso es por lo que él estudia en las tardes y en las noches. Cuando ya tiene oportunidad de entrar a la Academia de San Carlos, a estudiar definitivamente el dibujo, estamos hablando de 1858, o sea, la edad de 18 años, entra a estudiar a la Academia de San Carlos. Recuerden que es la famosa guerra de los pasteles y toda la revolución con Francia, la intervención francesa. A Papa Grande lo detienen por su fisonomía, que lo consideraban un extranjero. Y es gracias a su maestro y amigo Eugenio Landecio que él va a la delegación a decir que José María Velasco es mexicano y que no tiene ningún problema con esa intervención. Esto, quiero decirles, Papa Grande era una gente de 1'92, blanco, de ojos azules, totalmente en ese tiempo, pues había poca gente más o menos así y por eso lo consideraron francés. A lo que voy, recuerden ustedes, siglo XIX, no había cámaras fotográficas y por eso todos los pintores se dedicaban a ser lo más realista posible. Esta es otra característica que tiene José María Velasco de su pintura no solamente realista, sino es científica. Esto nos hace ver que los cuadros de José María Velasco no sabemos si es un científico el que está pintando o es un pintor que pinta la ciencia. Probablemente esto nada más sea una presentación rápida de la cosa, como les decía inicialmente, el amor que inculcó a su familia. Papa Grande, todos los viajes que hacía, los hacía contra su voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Vivir con su familia. Y eso es lo que heredó el amor a la familia, el amor al prójimo, pero sobre todo el respeto al género humano. La Navidad y todo es una situación que nos acerca a esto. Sí, gracias. Gracias, don Antonio Carreño. La verdad, es un gran honor que esté aquí con nosotros. El hecho de que esté dándonos aquí solamente como dice una introducción, una aprobadita, el programa de lo verán completo en la intimidad cultural. ¿De acuerdo? Le agradezco mucho don Antonio Carreño, gracias, bisnieto de José María Velasco. Le invitamos para que esta velada la disfrute. Muchas, muchas gracias. Es una, un cofre de joyas lo que ha usted presentado. me he quedado anonadado precisamente por esa variedad tan profunda que hay en México de esta cultura que como algunos de ustedes dicen y bien dicen, por desgracia, México ha perdido esa ese baluarte de la cultura a nivel de continente americano. es una desgracia que hayamos olvidado la no solamente la cultura que ha sido heredada por los dos pueblos que nos dieron nuestra patria y nos dieron el privilegio de poder hacer una cultura propia de los mexicanos para México. Yo me he quedado maravillado del excelente programa pero más del programa de las personalidades que han estado participando en este programa no tenía yo conocimiento don Sergio que usted y la señorita Leti hayan tenido ese tremendo acontecimiento de sufrirlo en carne propia esta pandemia y de veras que los felicito de todo corazón el haberse sobrepuesto a una situación tan difícil de hacer me cautivó la señorita Leti con esas palabras que le salen del corazón y que tiene esa grandeza de todavía estar con ese ánimo y con esa esperanza es un programa maravilloso realmente que debería de tener una audiencia no internacional sino de las gentes que realmente estiman y aman al ser humano porque este hecho de la cultura es totalmente humano no hay ninguna situación que tenga que ver como las ciencias en las que intervienen cosas materiales físicas pero la cultura es netamente humana y que es de la humanidad sus sentimientos es su grandeza de alma de amor hacia toda la humanidad todas las palabras que he escuchado de todas las personas que han dicho que han atestado en su programa me han llenado de ese espíritu no navideño como bien lo decía me parece que fue mi tocayo campos quien dice que no solamente el mes de diciembre debe ser de amor y paz y tranquilidad sino toda la vida eso es lo que hemos perdido cada vez perdemos más ese sentimiento humano que el sentimiento humano es precisamente quiérete tú como quieres a los demás o como quieres que te quieran a ti realmente de veras muchas gracias don Sergio por esta oportunidad gran oportunidad de convivir y participar con esta bella gente y también aprovecho para decirles no feliz navidad ni próspero año nuevo sino felicidad de todo momento de cada instante por toda la vida muchas gracias don Antonio Carreño gracias gracias por ese gran mensaje tan emotivo y este y sabe sabedor usted que le aprecio muchísimo estuvimos muy inquietos tratando de conseguir esa comunicación de esta entrevista que gracias a Dios usted ya me la dio y que la estreno en enero este le daré ya las fechas y pormenores y y el saber fui a casa este cultural allá en en temazcantigo allá el cronista me atendió perfectamente me atendió este la encargada de turismo y tuve un gran paseo por toda la zona que incluso en su momento precisamente José María Velasco vivió y disfrutó entonces para mí fue un gran honor y tuve el gusto de meter ese programa usted vio esa entrevista y pues mire lo complementamos que la de usted la verdad es genial mucho mejor porque obviamente pues de hermandad que se tiene o de la sangre misma creo que es este más verídico la narrativa que usted nos haya regalado aquí en TV Pozos muchas gracias y pues estos son las tertulias yo lo quise invitar a usted en la presencial allá en Temazcalcingo pero desafortunadamente por esta situación no se pudo dar pero hay más tiempo que vida y si las circunstancias nos lo permiten lo saludaré y lo abrazaré muchísimo porque la verdad para mí es un gran historiador muchas gracias no gracias a usted don Sergio gracias gracias ¡Gracias!